Hola amigos, soy el doctor Cristian Pérez, ginecólogo certificado en reproducción asistida por la red Lara y director médico de Clinifer. El día de hoy vamos a conversar sobre ovario poliquístico. El ovario poliquístico es una enfermedad hormonal que afecta al ovario, puede tener múltiples orígenes. Es importante que si tienes ciclos menstruales irregulares, si has sido diagnosticada de ovario poliquístico por una ecografía, si no puedes embarazarte, consultes con nosotros. El ovario poliquístico se puede tratar. La mitad de las pacientes que tienen ovario poliquístico pueden tener infertilidad debido a la anovulación, es decir, no hay ovulación durante sus ciclos. Y es importante la consulte en un centro especializado para el tratamiento correcto. Te esperamos.